Trigueña y Sureña Insaciable mujer trigueña, en medio de la lluvia déjame ver tu rostro. Sabes que me tienes en tu alforja porque sé de tus vacíos, siempre de placer, como todas las de tu rumbo. Amigo, apetito feroz sexual, no te mojes con aguas del cielo, empápate conmigo y mi ser. Mójate de aguamiel, licor exquisito que de lujuria produce, pensando en mi maguey, rebosa tu jícara rosa para los días de ausencia y congoja. Sabes que mi elixir vas a tener, aunque quieras contenerte. Instinto de mujer sureña, tarde o temprano, te hará caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!